Transmitiendo desde Coffee West, ubicado en Georgia, número 60, Colonia Nápoles, llega a ustedes las voces más conocidas entre las desconocidas. Armando Barrete, Salvador Chávez e Ignacio Dóminis traen a ustedes lo banal de lo importante y lo importante de lo banal. Esto es QEP. ¿Qué está pasando? Damas y caballeros, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es QEP número 36. ¿Y qué creen? Tenemos de regreso al señor... Ex-Kermit. Franco. ¿Todavía? Sí, eso es todo. Llevas dos semanas ronco, ¿por qué? Este, es que me las tomé con mucho hielo. Es cierto, me estás imitando, güey, me estás imitando. ¿Y el de Nueva Jersey? Ahí está, desde Monklin University. La verdad es, mire, les vamos a explicar qué fue lo que pasó. Y no sé, Dominis. Sí, eso. Dilo, a ver, Dominis, dilo. Dilo. ¡Decilo, che! ¡Decilo, boludo! ¡Decilo, boludo! Vamos a decir lo que pasó. Sí, gracias. Que lo diga. Yo les voy a decir lo que pasó. Lo que pasó fue que nos quedamos toda la semana en la mesa. O sea, esto estuvo mal porque después de que se acabó el programa pasado, seguimos aquí, han pasado siete días, y seguimos aquí sentados, hemos comido, ha pasado la vida entera, pero no nos hemos movido de aquí. Así es. Ya Alex no sabe, ya somos activo fijo. Ya facturamos en nómina. Ya facturamos en nómina. Mira, el Dominis es pasivo fijo. Pero no vayan a creer que esto está grabado, ¿eh? O sea, no, no, y que lo grabamos de correo la semana pasada. ¡No! ¡Jamás! Bajo ninguna circunstancia. Jamás haríamos algo. ¿Por qué sigue pasando el mismo programa en la tele la semana pasada? Es cobertura total. ¿Qué es esto? Esto es QVP Radio. Y cambiando al último tema, que es lo que quería ver, decíamos que has formado, de la taquilla han salido, un montón de comunicadores que ahora están en otros lados. Desde, por ahí pasó Sergio Zurita, este... El programa empezó con él, con Katia Artigues, conmigo. Luego entró Lupita Reyes. Así es. Salió Katia, entró Susana Moscatelli. Luego entró Daniel Bisoño. Pero Daniel, que me he hecho radio antes, él es otra cosa. Luego entraron Jorge Dorantes. ¿El George? José Ramírez, que acabó con Jorge Garralda. Entró... Salieron, entró Horacio Villalobos, ha estado por ahí, pasó por ahí Mauricio Clark. Pasaron algunos estandoperos. Horacio Villalobos, dos veces, ¿no? Dos veces. Entró, salió, regresó, luego se fue otra vez. Cuando le cerraste el micrófono, ¿qué es lo que estuvo de hardcore? No, no lo cerré. Dije, lo voy a cerrar porque estaba... Mi impresión es que estaban gritando. Que no se oía nada y dije, voy a hacer esto, no importa, eso de menos. No, yo creo que fue la decisión correcta. Fue, regresó, fue, regresó, fue, regresó. Mauricio Clark. Y ahora... El cojo feliz. El cojo feliz, Manuna. Y ahora... La escubidú. Sí, bueno, la escubidú. Ahora tengo a Maka Carrero. Maka, que está muy bien. Ya tiene su programa también de coches. La niña Montepitón. La niña Montepitón, que bueno, también es todo por ahí. Pero ahorita el equipo está con Vicente Gutiérrez, reportero, muy bueno. Huguito, que es de las redes sociales, que está muy bien. Maka Carrero y Sandra Corcuera, que estaban en los 40 principales antes de que acaba de regresar. Yo lo veo... O sea, yo antes me asustaba mucho de que la gente llegara y después se fuera. Y después... Hasta que me di cuenta que, en realidad, así es el programa. ¿Y te diste cuenta que... Y la Isa, que salió este año. ¿Te diste cuenta que, mientras estuviste en Nueva York, también estaba Sergio Zurita en Nueva York? No. ¿Sí te enteraste? No. No, pero va mucho. Estuvieron transmitiendo al mismo tiempo de ese lugar. Y aparte... Bueno, no, él no transmitía. Yo no lo vi. Pero... ¿Cómo haces el salto en la taquilla? Aparte, digamos, ahorita que hablas de toda la gente que va bien y todo. De Hexa a Radio Fórmula. Mira, en Hexa ya se ve... En Hexa hay un punto en el que ya no puedes seguir. Porque Hexa es una estación juvenil. Ciertamente... O sea, yo entré en Hexa porque ayer era FM Globo. Originalmente yo entré en FM Globo los sábados. Yo digo, es en FM Globo, porque cambia a Hexa y resulta ser que seguía siendo muy rentable el horario para Hexa. Pero hubo un punto en el cual desapareció el patrocinador. No es que se fuera, es que desapareció la tienda. Sí, ahorrará. Gigante. La gigante, eso sí. Y entonces, al desaparecer la tienda y al desaparecer... Y en un momento dado, con la crisis que hubo y tal, era necesario votarse de ahí. Y lo voté. Después de que lo voté, creo que no hubo ninguna estación que no me hiciera una oferta. ¿Y por qué Radio Fórmula? Porque fue la que me permitió conservar la taquilla. Yo quería conservar al equipo de aquel entonces. Ok. Ok. Por ejemplo, a los 40, te fue la otra que fue la última oferta. Me quería solo a mí. Y yo quería conservar al equipo. Y al final, pues cada quien se fue a hacer lo suyo, está muy bien. Y al final, yo solamente me preocupo de lo que está pasando ahorita. O sea, ya... Ah, ¿quién hace lo suyo? O sea, yo ahorita vengo de estar con Susana, que se fue a hacer su programa en MBS a las 10 de la noche. Y esas ya son cosas que ella haga y yo ya no tengo nada que ver con eso. Hay mucha gente en las redes que insiste como en seguir cazando a la gente como si todavía estuvieran juntos. Sí, tratar de ver a ver si tú te enganchas, ¿no? En alguna... Pero yo es porque hay mucho Nini. O sea, que no está haciendo nada. Eso ya pasó. O sea, la historia es que esa historia ya no existe. Porque yo tengo que salir al aire. Tal cual con alguien, o ha sido de que... Sin decir nombres, nada más. Es que sí hubo, ha sido de alguna vez que, ¿sabes qué? Vas para afuera porque... A lo largo del tiempo, en 20 años, en un trabajo que requiere mantener un nivel de audiencia y en el cual trabajas al aire a nivel nacional, en el que te escuchan políticos, deportistas, empresarios, artistas, en el que están involucrados los intereses de la estación para la que trabajas y los de las otras estaciones. Y en el que hay que mantener un nivel de audiencia y una tensión superficial, porque sin tensión no te escuchan, va a haber tensiones. No puede no haberlas. Es parte del oficio. Yo creo que con quien me peleé más duro en toda esta historia fue con Susana Moscatel. Y eso pasó porque dentro del trabajo tuvimos una relación personal. Y creo que ese fue el más grande pleito de todos. Y fue una de las cosas más duras que pasó en ese momento. Pero ahorita estamos trabajando juntos en lo de Billy Elliot. Y nos llevamos estupendamente bien. Puede haber tensiones. Para mí, como me dijo algún día Alejandro Soberón cuando le propuse un trabajo juntos, me dijo, está muy bien, siempre y cuando salgamos más amigos de lo que entremos. Y creo que es una de las mejores lecciones. No siempre se ha logrado, pero es algo que me interesa mucho ahorita. Y más con los nuevos proyectos que traigo. Le traigo nuevos proyectos con nuevas personas. O sea, yo trato siempre de dejar amigos. No siempre se puede. Pero en general el 99.9% son mis amigos. Y no todos lo son. No en el stand-up. No en el teatro. No en el radio. Así es. Pero la mayoría sí. Y muchos, y es difícil. Porque, por ejemplo, lo que te digo que estoy buscando, que voy a hacer una convención de cómics, es con amigos. Muy bien. Y hay que tener cuidado con eso. Sí, saber diferenciar lo personal de lo profesional. Saber entender que son tus amigos y al mismo tiempo que va a haber tensiones. Entonces, yo, por ejemplo, yo al Cojo Feliz lo considero mi amigo. Y a Gonzalo Curiá lo considero mi amigo. Y a Héctor Suárez Gómez, por ejemplo, yo me peleé terriblemente con él. Más bien él conmigo. La verdad es que es una personalidad muy difícil. Y ahora lo considero mi amigo. Yo de Rosado, bueno, nos conocimos a mentadas de madre. Nos salimos del auditorio nacional. Hoy me lo recordó él. Nos conocimos y nos salimos del auditorio nacional a gritarnos en el pasillo. Lo considero mi amigo. O sea, hay momentos en los que puedes decir, no, pero, ¿y luego qué? Hay momentos en los que dices cosas de la gente, pero ¿y después qué? No te vas a quedar con eso todo el resto de tu vida. Bueno, además, porque digas un comentario en un programa de radio, que lo que estás buscando es, en tantas cosas, ser ingenioso de cierta manera, usted lo puede tomar personal, ¿no? Bueno, es un poco como lo que te digo acerca de esta niña del Periscope. Es un asunto de ego. Estamos trabajando en un medio de ego. Totalmente. ¿Ok? Sí, totalmente. Entonces, entiéndelo, asúmelo, admítelo y continúa. ¿Tú crees que es fácil a Hugo Sánchez trabajar con José Ramón Fernández sentado ahí en ESPN? No, bueno, no sé para quién es peor, si para Hugo Sánchez. ¿Pero qué tal es para el público? No, no, es maravilloso, porque estás viendo a dos íconos en el mismo lugar. Y hay un momento en el cual así sucede, y el que se lo tome a personal, pues está bien, allá a ellos, o sea, no tengo ningún problema con eso. No hay ningún problema. Pero pleito como tal, no de mi parte. Eso es todo. No podría yo seguir, hombre. Por favor, o sea, lo que sí sé es que, pues, si hasta el Papa lo dijo, hombre, quiere ser más feliz, trabaja con los jóvenes. Impúlsalos, trata de impulsarlos lo más que puedas en sus carreras y empújalos. O sea, pero no hacia un lado, no los saques del camino. Súbelos. ¿Verdad? Es todo. Súmalos. Oye, ahorita que hablábamos, digamos, de la trayectoria y de tantos años que llevas, así, digamos, viéndolo de aparte de entrevista como tal, ¿tu entrevista más difícil? Un locutor de radio, TV Azteca, que cuando llegó a la entrevista le dio pánico escénico y no contestaba nada. O sea, no hay nada peor en una entrevista que el que le ha entrevistado no conteste. Sí, claro. Fuera de eso... ¿Y la más gozosa? Alejandra Guzmán. ¡Guau! Dos veces. En las dos veces hubo un momento en el que me volví espectador y la veía a ella y veía al público y veía al foro y decía, ¡guau! Estoy aquí sentado. Las dos veces. Yo habría pensado que la, este... ¿cómo se llamaba? La... la... Edecán, que era... La que decís... La Arisa Riquel. La Arisa Riquel. ¿La Arisa Riquel? Un hombre. De las elecciones. Sí, no, eso fue fabuloso. No, esa fue Julio Orellet. No, 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 no. La Arisa Riquelme. La paraguaya. Esa. Del mundial. No, hombre, que está súper sabrita. Ella estuvo ese día como una verdadera profesional y yo también. O sea, lo que estabas viendo ahí es que ella llegó y sabía que no podía ser entrevistada porque no podía contestar. Entonces le dedicó a cachondearme todo el tiempo. Lo cual es bueno para su negocio. Y yo al ver que a eso venía, dije, me voy a dejar cachondear, lo cual es bueno para mi negocio. Claro. O sea, es conocida a tu entrevistado. Pero no puedes decir que no fue gozosa la entrevista, ¿no? Simplemente... Ahí sí te puedo decir como actor de telenovelas que hay besos que no cuentan. O en los que no se siente tanto. Pero no debería decirlo. Qué chafa. No, estuvo horrible. Ahora, le agarré una teta y eso estuvo bien. Pero. Pero. Los de las telenovelas mienten. Porque el día que Itatí Cantoral me dio un beso ahí. No, mami. No, 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 no. O sea, al día siguiente me enteré que se enfermó y se fue al hospital. No voy con flores. Qué bonito. A sentarme en su cama de, ¿por qué me diste ese beso? O sea, se me borró el cassette. Ok. Adiós. Hasta nunca. Gracias por participar. Y Mariana se vale también, cabrón. No, hijo. Esas dos veces dije... Che, me da llorar. ¿Qué hago? O sea, se fue el foro y me quedé así bien. Pues no, no, no. No te dijiste a ti mismo. Amo mi trabajo. Chido. No, dije. Qué bueno ser yo. Viernes, le cumplimos el sueño. Sí, sí. No, pequeño René, ya lo hicimos. No, porque cuando yo me enamoro es una muy mala noticia, cabrón. O sea, cuando ya llegas a un punto en la vida en que sabes que enamorarse es mala noticia, es que ya llevas dos divorcios, cabrón. Y si dices, puto, otra vez voy a tener que comprar coche y perderlo. Voy a tener que quedarme sin dinero otra vez, güey. Y luego estar tres años sufriendo por ella y no, man. O sea, ya sabes que algo va a salir mal. ¿Qué tal? Sí. Tú ni hables, güey. Ahora estoy en algo. O sea, ahorita recientemente... Cierto, soy el único soltero. Gracias por recordármelo, Charo. Recientemente me acabo de enamorar de una que no quiere conmigo. Y entonces, por primera vez en mi vida, decidí surfear la ola. O sea, estar enamorado de ella y decir, ok, no me va a pelar. Y cuando llega la oleada del enamoramiento, decir, es como que me tomé una droga, güey. Surfear la ola. Ah, está rica. Ah, ya pasó, güey. Porque viene como por oleadas. Me empiezas a reconocer ese sentimiento. Bueno, por eso se fue. Yo llevo ya casado cinco años. Bueno, más. Pero es que si te quieres... Entra también. Alguien entra en modo beta y ahí se queda, güey. O sea... Ese es tal cual porque estás como pez beta. ¿Has visto los pez beta que están haciendo más? Viendo el estanquito así de... Fotosíntesis. Fotosíntesis. Así está. Bien bonito. Es una experiencia. Entonces, ¿soy un enemigo a las redes sociales? Sí. Te ven como enemigo. ¿Cómo ves? Cosa que yo, insisto, que no es cierto. Al contrario. Yo creo que los enemigos surgen por la desinformación. Sí. Porque alguien que se dedique una semana de escuchar, por ejemplo, la taquilla, o este podcast. Pero esto es maravilloso lo que estás diciendo. Bueno, los gentes son maravillosos. Sí, se ha viralizado de que eres el enemigo. Yo sé. Pero, ¿por qué? O sea, al contrario. Si alguien nos puede dar consejos de cómo hacer las cosas. Está bien. Soy el enemigo. Invítenme a sus programas. Venga, vamos a debatir. La última. ¿Va? Órale. Cosa que no le pasó a lo presorio con Tenis Reza. Ah, ¿cómo? Dices el azul, los vas a hacer pedazos. ¿Estás de acuerdo? En su terreno. En sus redes sociales. Claro. Donde solo ustedes saben cómo está el pedo, los puedo hacer pedazos. Yo estoy convencido de que sí. Chido. Pues es que ya hablas del programa. O sea. Hablas de la estructura que tiene el programa, claro. Sí, o sea. Imagínate si yo. Jalo. Va. Órale. Venga. Sí, no, está excelente. Sí, ahí le doy el punto total. Juego. O sea, en tu terreno. Órale. Juego. Va. Va. Me parece es un... Es un reto abierto. No estoy diciendo a estos niños de Next News. Yo los estoy contestando. Es más, les voy a dar otro mensaje directo. Voy a decir. ¿Y ahora? No, en serio. Estoy en QEP Radio. Estoy en mensaje directo. Next News. Son los siguientes. Señores. You're next. No, espérame. No, no, no. Y ni siquiera vas a... Adiós. Perdóname. Es que ni siquiera puede ser por mensaje directo. No. Next News. Señores. Coma. Estoy hablando de ustedes en... ¿Cómo es? QEP Radio. QEP Radio. QEP Radio. Q- ¿E-P? Ajá. ¿Cómo? Te letréalo. ¿Qué está pasando? QEP. QEP. ¿A qué está pasando radio? Sigo esperando su invitación. ¿Ya se rajaron? Sigo esperando su invitación. ¿Ya se rajaron? Eso es todo. Su invitación. Punto. ¿Ya se rajaron? Además, les voy a decir otra cosa que creo que va a pasar. ¿Ven que los gringos nada más cierran la interrogación y luego cierran la admiración pero no la abren? Yo creo que por el uso de las redes sociales, el español va a tener que considerar eso. Yo ya no abro la interrogación, ni abro la... Es nomás la cierta. Entonces, como preguntan... Entonces, que los teléfonos no vienen. No, y funcionan. Sí, ¿cómo no? Funciona. ¿Cómo, cómo, cómo? No, no se... No. O sea, la interrogación y la admiración en español. Se tiene que abrir. Se tiene que abrir. Pero yo ya no la abro. Ya nada más la cierro. Entonces, ahí está. Sí, yo a veces les hago lo mismo. Es cierto. Señores, estoy hablando de ustedes en Cuba y Perradio. Sigo esperando su invitación. ¿Ya se rajaron? Ahí está. Eso es todo. Porque les tengo que estar hablando yo, cariño. Pues no que muy chicles. Órale. No, nosotros somos muy chicles, pero asumimos el lugar que ahorita ya vamos, ahorita mucho que aprender, digamos, por lo menos. Mira, no... En la comercialización. No, porque hay una cosa más, que es esta. El que aprende soy yo. Claro, es una retroalimentación. Totalmente. Pero, ¿soy el enemigo? Me gusta. Órale. Sí, sí. ¿No lo sabías? Nomás, no le hagan como los de triste turno, que se acaban de pasar a Exe, que estaban en Radio Vero, cuando los voy a sacar una broma, de que yo le hablaba a mi personal con un muñeco, me cagué la risa, me saqué una foto con un muñeco, hablándole a mi personal, se viralizó, entonces dije, les voy a hablar a la radio, y les hablé por teléfono. No me creyeron, y no me tomaron la llamada. Llegó Roberto Flores, y le dijo, qué pendejo, ¿cómo no te tomaron la llamada? Sí, eso es retroalimentación. De hecho, una de las chavas que me contestó le dije, oye, tienes voz de guapa, y se enojó Bueno, pero es que por esas cosas, actualmente todo el mundo se enoja, vemos en una época de correctad política brutal. Estos están bien sentidos. Sí, todo el mundo se ofende de todo. ¿Yo creo que el de triste turno se deprimieron después de lo que pasó en Ibero? No, le estuvo muy bien, están en Exa, en la noche. Sí, pero hoy, ¿viste la cantidad de haters después del primer programa? ¿Cómo se vendieron a Exa? Vendidos, ya no los queremos. Es lo que platicamos durante todo este tiempo, es la misma bolita. Digamos, yo, 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 personalmente creo que hablas de una falta de crecimiento si te quedas en el mismo lugar. Nosotros les hemos dicho a los que nos escuchan, nosotros estamos dispuestos a vendernos... Al mejor postor. Al mejor postor. Mejor que me haga algo de comer, porque si no, como sigue pasando el tiempo y hace seis horas que no como... Yo me declaro una prostituta de los medios, no tengo ningún problema. No, y aparte, lo que dijo René justo del cambio entre Exa y MBS está maravilloso. El poder, o sea, si mantienes el formato que tú estás creando, está chingón. Si lo puedes cambiar y evolucionarlo, bueno, pues qué mejor. Ahora, ¿qué pido, eh? ¿Qué estoy pidiendo? Por cierto, Café Resto Bar Pizza Coffee West, es nuestro anfitrión esta noche. Están ustedes en Café Resto Bar Pizza Coffee West. ¿Dónde está? Georgia, en número 60. En la colonia Nápoles. Eso. Pasando el Fishers de Georgia, ahí. Efectivamente. Pasan el Fishers de La Rápoles y adelantito en la esquina. Está bien bueno el café, yo no lo había visto, la verdad está muy bueno. No se queden en Fishers, cruzanla en Coffee West. Sí, sí. Está cerca de Nueva York, por eso lo hicimos aquí. Claro, claro, todo está perfectamente calculado. Ahora sí. Oiga, joven, ya sé. Alex. 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 ¿Sabes qué? Una carne de hamburguesa para mí, sin el pan. Igual que también. La hamburguesa, pero con jitomate y... ¿Con jitomate? Sí, con jitomate. Por lo regular le mandamos un plato de hierro, con guarnición de papas a la francesa, papa rejilla y... Yo nada más si las papas, jitomate, lechuga, la carne y los aderezos, ketchup y mostaza. Yo también si las tajas, ¿no? Bien, gracias. Ahora sí muy chingón, ¿no? Bueno, ok. No, no, lo que pasa es que, mira, trasladarte del medio... La radio hablada, de hecho, es uno de los medios que menos ha sufrido frente al impacto de las redes sociales. O sea, la radio hablada en todo el mundo no ha sufrido tanto el impacto de las redes sociales, al contrario. Wow. La ha venido a beneficiar. Claro. Una de las principales razones es que no ha cambiado el hábito, menso hábito, de manejar tu coche. Bueno, ya están los coches que... Self-driving cars. ¿En dónde? En Estados Unidos están los, este... ¿Cómo se llama? La gente sigue manejando sus coches. Y mientras la gente siga manejando sus coches, la radio hablada va a funcionar. Claro, que puede bajar el precio de las redes, de Spotify, por los teléfonos y tal, pero incluso ahí puedes elegir oír el podcast. Y los podcasts han venido a beneficiar a la radio hablada. Es que ese era mi punto, que yo siento que uno de los grandes negocios dentro de los próximos 10 años son los podcasts. Sí, pero ahora, si ya haces un podcast, a ver, lánzate al broadcast. Del podcast al broadcast, a ver si tienes los tamaños. Porque del broadcast al podcast es... Básicamente, no hay pedo. Bueno, un gran ejemplo es Marta de Baile. Es el podcast más bajado. Es el que tiene gran rating y es el segundo más descargado. La Corneta es el primero. Muchos más. No, pero la Corneta hace trampa. Es el podcast más descargado. Pero hace trampa, porque lo parte en cinco pedazos. Entonces, ahí sí. ¿Y eso qué? O se estraza. Pero es el más descargado. ¿Y eso qué? Si tu formato es nada más utilizar un formato más corto, úsalo. Al contrario, del broadcast al podcast. Pero a ver. No, porque la verdad es que si ajustas por lo que lo parte, realmente es Marta de Baile. Y la otra también es esta. Hay que entrarle, porque tampoco es como que no te metas o no te sientes a hacerlo. O sea, ahorita estás transmitiendo Nueva York, Nápoles, etc. Esto es algo que yo hago desde hace mucho en radio, pero que hay gente de radio que todavía no lo entiende. Hay gente de la vieja guardia de radio que no sabría cómo hacer este enlace que estás haciendo desde Nueva York. Nunca he hecho una escaleta. Es buena noticia para nosotros. Hace eso diariamente durante 20 años. En es de noche tampoco haces escaleta. En es de noche es otra cosa. En radio tú tienes que coordinar a unas cuantas personas. En televisión tienes que coordinar a 100 personas para prender esa cochinada. Que no es una cochinada, es un grado. Un gran. Para mí es una línea de ensamblaje. Para mí se ensambla producto ahí. Porque yo ya estudié diseño industrial. Y para mí de veras lo hago como si fuera línea de ensamblaje. Por eso lo grabo en vivo. Por eso no se repite. Pero ahí no puede. O sea, la televisión tiene tanta gente. Y al mismo tiempo son muchas mentes dispersas. O sea, está una persona arriba o trabajo. Un camarógrafo, un talo, no sé qué. Y alguien en el piso. Y alguien en las cámaras. Y alguien en... Es demasiada gente. Y cuando yo diga... Claro, porque como digo, viene Batman con Ben Affleck. Y entra la foto de Ben Affleck. Sí. Son siete personas que meten eso. Uno abre el switch. Otro cierra no sé qué. Otro le pica el botón. Y otro pone la imagen. Y yo lo digo. Entonces, si no switchas, no funciona. Y si no lo switchas a la gente de foro, la gente de foro tampoco lo ve y no se vea. Sí, tampoco va a entenderlo. Entonces, ese es otro trabajo. Ese es otro formato y esa es otra cosa. Es muy fácil voltear la cámara contra ti y empezar a decir... Hola, estoy transmitiendo veces. Eso lo hacemos todos, ¿no? Yo cuando hago Periscopes, cuando he hecho Periscopes, nunca volteo y empiezo a hablar yo, a menos que haya algo que hacer. Entonces, de repente he volteado y decir... Ok, Periscope. Ahí les va la primera rola del concierto, Los Rolling y Stones en San Diego. Y nadie me vio. O sea, les he pasado a YouTube, a Los Rolling, a Billy Joel el otro día y no me ven a mí. Porque es un servicio. Es un servicio para los que te prestan la atención de prender su Periscope para verte en ese momento. Y es una suerte también. O sea, poderte ver... O sea, coincidir que abres Twitter en el momento en el que tú pusiste el link. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que con respecto a los... A menos que lo anuncies. Te digas, a las nueve empieza el concierto de Los Rolling y voy a poner en Periscope la primera rola. Es que yo no creo que sea suerte. Yo creo que hay gente que te quiere ver o está ocupada haciendo eso o está ocupada viendo a ver quién está transmitiendo por Periscope. No es suerte. Yo no se lo dejaría a la suerte. Igual que del radio o de la tele. No se lo dejo a la suerte. Hay que hacer un buen contenido. Lo que hay que entender también, y ese es el otro problema, es que cada vez más bloggers, facebookeros, periscoperos, vaineros, están comenzando a entender que pertenecemos, plural, al servicio de la industria del entretenimiento. Gracias. Así es. Eso es lo que es. Y eso es por lo que están peleando. Por ocupar el lugar en el servicio de la industria del entretenimiento. Sí. Entonces, si no es servicio, no funciona. Si yo hablara solamente en mi programa de radio de lo que a mí me interesa, no saldría del mismo tema todo el tiempo. Parecería disco rayado hablando todo el día del último concierto de Roger Waters. O sea... ¿Qué hay gente que hace eso? Hay quien solamente habla de lo que dice, pero yo no. O sea, yo, las notas que digo, estoy pensando en tirarle a un interés común o más grande. ¿Qué es lo que quiere mi mercado meta? Esto lo que pasa es que en el caso de la televisión, sobre todo la de cable hoy en día, o la abierta en su momento, o la radio hablada en broadcast, es un escopetazo. O sea, no es un tiro de precisión con un rayo láser. Si tú haces una revista de golf, estás tirando un tiro de precisión a un mercado clarísimo. Sí. Y sabes perfectamente bien a dónde vas. Pero si tú estás haciendo, por ejemplo, si estás haciendo ESPN, sabes más o menos a qué segmento vas. Y por eso vas con las refresqueras y vas con las de cerveza. Claro, pero abres un poquito el panorama y hablas de fútbol, de béisbol, de carreras, de deportes en sí, pero abres un poquito el... Sí, pero si tú prendes el radio a las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde, estás tirando un escopetazo todavía. Es amplio. Entonces, cuando es amplio, tratas de hablar de algo referencial que la gente tiene en su mente. Sí, sí, sí. Entonces, fue la mejor, fue la respuesta clásica. Tomen su programa. ¿Han visto el programa? Es malísimo. Ah, es malísimo. Es malísimo, cabrón. Ese es el problema. ¿Quieres el acceso a los medios? Tómalo. A ver. Pero ahí sigue, ¿no? Y seguirá. Pero, ¿qué han hecho con ese espacio? Nada. Tienen un espacio semanal en televisión abierta al aire. ¿Qué vas a hacer con él? Tienes un periscope. Te están viendo 200 personas. ¿Qué vas a hacer con él? Si nada más te voy a ver aquí en tu cama diciendo... Ay, qué padre, porque... Es un... O sea, ¿y te quejas de sabadaso? Eres peor que sabadaso. Wow. Eres peor que sabadaso. Lo único que te hace falta es sacar unos globos y tronarlos ahí enfrente de ti en tu cara. Darte pastelazos para hacer como que estás haciendo algo. Se transmite. Perdón, Jersey. Y tener cinco en... Ya se tronó Jersey. Mira, no habló nunca el güey y en el momento en que habló se le tronó en la su chingada. A ver, otra vez, Jersey. Y tener cinco huitas de transmisión pendeja también al aire. Bueno, una cosa de sabadaso se tiene constancia. Mira, sabadaso... Y es el nuevo sabadaso. Está... Sabadaso está estudiado. Claro. No es al chilazo solamente. Está estudiada la cosa esa. La puedes odiar, pero está estudiada para que la odies. Sí, yo la odio con toda mi alma, pero sé que es un producto que tiene que existir. No, no tiene que existir. No es cierto. Pero sí es cierto que hay una medición que la televisión tiene, y yo la conozco porque trabajo prácticamente en todos los malditos medios o benditos medios. Y es esta. Se mide hoy en día el reach, incluso más que el rating. Y en el reach, una de las fórmulas más importantes es el tiempo que un radioescucha se queda oyendo tu producto. Si nosotros ahorita que estamos al aire, logramos que la gente se quede oyendo cinco minutos, es bueno. Si logramos que se queden oyendo diez, es bueno. Si logramos que se queden oyendo quince, es muy bueno. Sabadaso tiene uno de los riches más grandes, porque la gente que cae allí, no le cambia. Aunque lo odie. Y eso es parte del negocio. Entonces, cuando te vas a volver un profesional del negocio, tienes que saber eso. A veces estás viendo Sabadaso y diciendo, pero qué porquería, y no le cambias. Pero mi punto es, yo veo a Sabadaso como Fox News en Estados Unidos. Tiene su demográfico muy claro que lo ve, y que le gusta, y que es lo suyo. También aquí, ¿no? Bueno, no sé. Fox News es una de las cosas más impresionantes del mundo. Es visto por republicanos de la tercera y cuarta edad. Así es. Y es un negociazo. Está lleno de comerciales de pañales, medicinas y seguros de gastos médicos. Y tiene un público ultraconservador que quisiera matar a todos los liberales, y eso solo es que lo ven. Que tiene un promedio de edad de 60 años, pero tiene que existir. Pero Sabadaso es mucho más amplio, ¿eh? No, no, no. O sea, es más amplio, pero mi punto es que tiene su mercado, que no es eso que va a ver. Sí, pero mi punto para los periscoperos y podcasteros es, si se quejan de Sabadaso con toda la razón, o se quejan de venga la alegría, no hagan uno peor. Ah, bueno, sí. Hagan una opción. No hagan uno peor. Ahora, si después yo lo veo y los comento en radio y digo, este periscopo es una porquería, no me salgan en el Twitter como me han salido con que hablo mal de las mujeres. Yo no estoy hablando mal de las mujeres. ¿Cómo te metes con una mujer? Estoy hablando de tu producto, maestra. Sí, con un comunicador. Sí, punto. Estoy hablando de tu producto. ¿Estás publicando o no estás publicando? ¿Quieres ser público o no quieres ser público? ¿Quieres ser público sin someterte a lo que te toca por ser público? Porque de tu seguro servidor, el diario me llueve lo que a la gente se le antoje poner. Entonces, resulta ser que a ustedes, los Next Generation, no se les puede decir nada, cabrón. O sea, además de todo, divos. Divos. Porque resulta ser que mi producto es mejor que el tuyo, güey. Porque si tú te vendiste al gobierno, güey, y estás diciendo, si tú no tuvieras línea, nosotros nos dicen payasos. Y prepárense, porque hay varios que vienen así atrás de nosotros. Así es. Vienen peor. Vienen peor. Ahí viene la reta pa' ti, pa' mí, Nacho. Más papistas que el papa. Eso hace el reto bueno. Vengan. Por mí vengan. Nosotros hemos dicho siempre, si hay calidad, perfecto. Pero que esté justificada la calidad, que tenga una estructura, que tenga un orden, y que tenga una teoría. Y que sepas de qué estás hablando. Un vasito de agua. Digo, lo vemos... Con botellita de agua. Una botellita de agua. Lo hemos recalcado varias veces. Si tienes una teoría, ya estás del otro lado. Tienes el 50%. Exacto. Si aparte... Y si aparte tienes un buen producto y lo sabes comunicar, qué mejor. Pero llegas hacia Chile diciendo, vi un tutorial en YouTube de cómo hacerlo. Mira, es muy simple. En el fracaso es muy fácil hablar. Porque siempre tendrás a alguien a quien echarle la culpa. No, yo no llegué porque me bloquearon. En el éxito, o en lo que se conoce como éxito, porque yo creo que el éxito no existe. El éxito en cuanto lo logras desaparece. No tienes a nadie a quien echarle la culpa, güey. O sea, es más difícil hablar. Porque todos los que no lo hacen dicen que tú lo hiciste porque... No porque hayas chambeado, no porque estés metido, no porque estés interesado, sino porque alguien te lo dio, güey. O sea, alguien te lo dio. Y no se trata de que no haya personas así. De lo que se trata es de que... Y mi invitación es que esas personas cambien su manera de pensar. Y ese es el verdadero cambio, ese es el switch. Si cambias tu manera de pensar, después te vas a decir, ¿y por qué no yo? Porque te voy a decir una cosa que tiene el problema de tener, comillas, éxito, comillas. Cuando yo logré el programa de televisión, diez años después de perseguirlo como un enfermito, me deprimí horrible. Y me quería retirar. ¿Por? Porque eres como el de mi villano favorito, güey. Quiero la luna, quiero la luna. Ah, tengo la luna y... ¿Y ahora qué hago con la luna? O sea, el chiste está, o para mí estaba, en la idea de perseguirlo y sentir que nunca lo iba a alcanzar. O sea, pero cuando lo alcanzas, dices, ¿y ahora qué puedo tener en mi vida? No tiene sentido. Nadie te prepara para eso. Nadie te prepara para el éxito. O para ese momento que dices, ¿y ahora qué hago? O sea, entonces yo, de veras, entré en una crisis en que de verdad dije, me voy a ir a la playa a fumar mota y vender pulsaritas. Ok. Neta, ¿eh? Estaba yo así de, ya, se acabó esto, me voy a ir a la playa, ya lo logré, ya esto no tiene sentido, la vida es una poquería. Hasta nunca, bye. Y en ese momento que estaba yo en eso, me habló mi secretaria un viernes. Oiga, señor, ¿está usted bien? Me preguntó. Y dije, sí, estoy bien. Bueno, que tenga buen fin de semana, nos vemos el lunes. Colgué. Y en ese momento dije, la madre, esta mujer tiene hijos y los mantiene del sueldo que cobra conmigo. Y dije, cabrón, a ver, espérate, güey, si me voy a la chingada, esta mujer ya no cobra, güey. Y no es que... Exacto, o sea, no es que tú seas el que mantiene a todos, cada quien se mantiene con su trabajo. Yo dije, oye, a ver, espérate, tengo tantas personas trabajando en algo que yo siempre quise, que me han permitido el favor de tener confianza en mi proyecto y que viven de esto. Si yo no estoy bien, no van a cobrar. Y entonces... Los que no van a estar bien son ellos. ¿Te oigo qué? Y los que no van a estar bien son ellos después. Y al final estarán bien. Pero el punto no es ese. El punto es que este cabrón acaba de tirar su cerveza sobre su iPhone. Lo cual es fantástico. Pero el punto es más bien este. Es que regresas a lo más básico. El principito. ¿Querías el corderito? Pues ahora lo cuidas, cabrón. Pues sí. Porque ahora es tu responsabilidad. Y entonces lo que siempre quisiste se vuelve tu responsabilidad. Sí, pero además... O sea... El doctor lo puede decir bien, es como tener un hijo. Sí. Ahora lo cuidas. Y aquí lo cuidas, cabrón. Yo mañana, este año por ejemplo, fue un año muy difícil. Y en parte de lo difícil que fue ese año, es que me salió un nódulo en una cuerda vocal. Por estrés y por descuido. Ya han sido seis meses de pelear contra el nódulo en la cuerda vocal. Y de repente dices... O sea, si no sales mañana a hacer un programa igual de bueno, a la gente no le va a importar. Sí, es que en el producto, esté como este. O sea, me tienes que dar calidad porque yo te estoy escuchando por tu calidad. Tengas el problema que tengas. Entonces, los que te están escuchando ahorita en el podcast de Kepo Radio, pues quieren oír calidad. Sí. Así es. Por eso intentamos darle siempre el 110%. Por eso intentamos ser cagados, pero... Serios. O sea, uno llega medio fregado de la garganta de San Antonio. ¿Y qué te puedo decir? Y le echas cosa con hielo, cabrón. O sea... No me eches de cabeza, mi hermano. ¿Ves? Como nenas. No los puedes echar de cabeza. Tú sí. No se pone como el telenovela ahí. Es que... No, es que es en serio. Si te vas a dedicar a esto, tienes que estar con... O sea, te cuesta a veces, te cuesta noviazgos. Pues por eso, ve al Pedrito Fernández, ¿no? Al Pedrito Fernández, claro. Pedrito Fernández ya está en Telemundo. No, es que es en serio. ¿No soy el peinado de frijol refrito? Tienes que tener una... Si vas a estar con alguien, decir, una persona que te apoye, y una familia que te apoye, y que entienda los límites y los no límites de tu trabajo. Si yo no me puedo atrapar a Larisa Riquelme en las rodillas, entonces tampoco puedo hacer mi trabajo, y entonces tampoco voy a llevar dinero a la casa, vieja. Entonces... ¿Qué? Pero, pues, básicamente, tal vez es una de las razones por las cuales estoy solo. Digo, me encantaría tener el trabajo de tener a Larisa Riquelme en las piernas. Sí, no, eso es un muy buen trabajo. Sí, pero... Pero luego arréglate con tu vieja, o sea, si es un... Y los dos nos acabamos viendo diciendo... Queremos a Ginseng Q&P desde hace... Queremos a Ginseng Q&P. Estamos con el hashtag Ginseng Q&P desde hace como 30 programas. O 10 programas. Y mamás no se dejan. ¿Tú crees? Háblenle a Ari Borgoi. Estamos en eso. El es el que las maneja. Le queremos... Tenemos que entrarle por Calimba. A Calimba, que es nuestro cuate. Y que ya se unió a la... A la gira... A la comunidad Q&P era. Ah, bueno, o sea, la gira OB7. OB7 Cabal. Esta causa. Por ahí queremos a las Gins que vengan. Ahí está parte del problema. O sea, ¿cómo logras además la credibilidad del medio? ¿Cómo logras además la fuerza o la potencia para que la gente se interese en ir? O sea, no todos son como yo. Que yo soy un güey que le encanta ir a experimentar todo porque ve las cosas y las cosas como van a suceder. O sea, te puedo apostar que hay mucha gente que no vendría aquí porque piensa que nadie está escuchando. Ni madres. Están escuchando. La verdad es que hay gente que está escuchando. No, y afortunadamente algo que sí nos podemos factar es que no sé si es por perseverancia, por público, por... Y la gente... ¿Suerte? Ahora, si voy a ser el enemigo de los... ¿Qué dijiste? ¿El enemigo de la web? De la web. Si hacen productos mierdas en la web, jodanse. Jodanse. Porque si... Y más aún, si hacen un producto basura en la web y me mencionan... Tengo todo el derecho a replicar su producto. Todo el derecho. Y también me invitan a su programa y luego no me dan fecha. Y yo voy. Neta voy. Voy a tu terreno. No es como que no vaya. Sí voy. Luego no me da tiempo, pero sí voy. No, pues es que además trabajas, pero... Es lo que decir, ¿cómo es un día común y corriente de René Franco? Poca madre. Mejor respuesta del mundo. Pero trabajas, pero verdaderamente como... No, a ver, la pregunta creo que sería... ¿Trabajas? Ese es el chiste. Trabajo muchísimo. 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 Me rompo la madre trabajando. Y me encanta todo lo que hago. Esto no es trabajo. Si no me gusta... No es trabajo. Trabajo. Es lo que te amo. No, ese es el error por el cual hay tanta... Lo que se ha perdido es... La... La verdadera o el verdadero significado del trabajo. Yo hago conferencias con chavitos. Ahorita hoy grabé un programa de tele. Hoy grabé un programa de tele que va a salir el 11 de enero. Con los claxons y con... Y con Pepe Segar, el turista deportivo y el Kikín Fonseca. Estuvo muy divertido. Pero al final me quedé a hablar con los estudiantes que fueron a formar parte del público. Me consta. Sí, ¿cuál es? Fue chiste una vez a esa noche y... Había de la NAWA y de la UNAM. Hoy había de otra escuela. Me quedo a hablar con ellos. Y siempre les digo lo mismo. Elijan lo que les gusta. Y de lo que les gusta, en qué son buenos. La gente me ha dicho, pero eso no funciona. A mí lo que me gusta son las bicicletas. Digo, andar en bicicleta. Digo, ¿cuántas profesiones hay de andar en bicicleta? No, pues ninguna. O ciclista. Digo, no. Ciclista si vas a ser como Lance Armstrong, ¿no? Bueno, pero ¿qué te parece fabricante de ropa para bicicleta? Organizador de eventos. Cronista deportivo. Fabricante de cuadros para bicicleta. Fabricante de llantas, de rayos. Poner una tienda de bicicletas. Poner una bicicletería. Hacer una revista de bicicletas. Hacer una web de bicicletas. Hacer una, o sea, entonces me quedan viendo y me dicen, ay, cabrón. Le digo, escoge algo en lo que seas bueno, dentro de lo que más te gusta, y no te va a costar trabajo hacerlo. Si no te cuesta trabajo hacerlo, le vas a poder dedicar tiempo, aunque no te paguen. Y si eres bueno y te gusta mucho, lo único que puede pasar es que te vas a volver muy bueno. Y si eres muy bueno en algo, alguien te va a pagar. La pirámide del éxito no es tener el dinero. El dinero es la consecuencia de hacer algo que te gusta mucho, muy bien hecho. Ok. Está buenísimo eso. Eso que les digo, estos cabrón, o sea, haz lo que te gusta. Hugo Sánchez, ¿no? Pero que seas bueno. Hugo Sánchez se quedaba a tirar chilenas después de los entrenamientos en Pumas. ¿Por qué? ¿Alguien le pagaba por eso? No, le encantaba y le encantaba y le gustaba y le gustaba y le gustaba y le gustaba. ¿Qué se volvió? Muy bueno. Alguien le pagó. ¿Qué hace hoy? Cronista deportivo. Sigue cobrando del fútbol y sigue viviendo en el medio que le gusta. Dentista no es muy bueno, pero eso es otro. Pero, pero, pero bueno, estudió para el... Te apuesto que en esa carrera hay cosas que le sirven y las puede aplicar en su carrera de fútbol. La misma disciplina que te da la carrera. Los conocimientos de medicina general que tenga Hugo Sánchez le sirven para narrar deporte. Claro. Sí. Entonces, yo, los conocimientos de medicina industrial que tengo yo me sirven para generar un producto industrial de consumo masivo. Y me sirven también para generar un producto de comunicación de masas. Y me sirven también para conocer una línea de producción y hacer mi programa. O sea, no es que lo que estudies esté desperdiciado. Es simple y sencillamente que hagas lo que te gusta. Haz lo que te encanta hacer. Y alguien me ha dicho, oye, si a alguien le gusta mucho matar personas, métanse al ejército. Claro. O sea, métanse al ejército y practiquen la guerra. ¿Les gusta mucho descuartizar gente? Estudien medicina. Médico foráneo, claro. Estudien medicina, médico forense. O incluso los médicos que abren gente, yo creo que son como asesinos controlados. Y en lugar de destruir, reparan y ya, ok, venga, ¿no? O sea, lo que más te gusta es el sadomasoquismo por una tienda. Pues sí. Dale un cauce a tu perversión. La mía es que yo soy exhibicionista. Pero pues no puedes estar en los medios y ser un poco exhibicionista. Yo vivía en Big Brother. Esto había realizado, güey. Y me pagaban. Y entonces yo era un buen Big Brodero. Ahora, viví en Big Brother porque así negocié tener un programa de tele que se llamaba esa noche y ya llegué. Oye, pero ¿no crees que Big Brother en el actual ya está totalmente pase? Se han cometido errores con ese Big Brother. Yo creo que el casting era muy bueno. Pero hubo errores en el know-how. Hubo errores en el librito de reglas. Yo creo que se equivocaron en las primeras dos semanas. Además, ¿a quién crees que ya habían llamado para tu brodero? Dilo, dilo, dilo. A ver, dilo. El mayor no tuvieron a Chavo. Ya lo habían llamado. Ya lo habían llamado a él. No, el casting es bueno. El de este Big Brother era bueno. Se rajó. Se rajó. ¿Te rajaste? Se rajó. Es una gran experiencia. Es muy divertida. Se rajó. Pero hay una diferencia entre el Big Brother y el Big Brother VIP. No. No hay adentro. Ni madre. Se vuelve el señor de las moscas. Está chingo. Está cabrón. Es un experimento psicosocial muy cabrón. Lo que pasa es que a mí no me lo cuentas. Sí, claro. Y además yo venía de estar en la Academia 1, en producción, en un programa que se llamaba El Recreo. O sea, yo había visto el show desde atrás, pero meterte, cuando entré dije, esto ya valió madre. Esto es terapia gestalt y conductista y me van a someter a una tarea de 24 horas. Pero Pussy, ¿no? O sea, ¿quién va? No, cada quien que haga lo que se le pegue a la gana. A veces es que él quería que entraras para que tu podcast subiera. Efectivamente. Evamente, por eso era el chiste. Yo le decía, si me invitan a mí, yo con todo gusto voy. Pero yo no soy el tipo. Mi prima, Julio Mille Palacios, que hace un día le dije, pues es que dicen que todo lo que está en este mundo es para que lo pruebes. O sea, que todo está para probarlo. Y me dice, sí, René, pero eso no quiere decir que tengas que probarlo todo, cabrón. O sea, yo soy muy arrastrado. Pero yo le decía, y también Nacho decía, si a mí me invitan, yo con todo gusto voy. Pero, ¿quién tiene el look hipsterito que ahorita está de moda? Aquí están las cargas de hamburguesa. No, pero esa es para ti. ¿Esa es para mí? ¿Son dos? Sí. Y la otra también tiene. Puta, pues ponla agua entonces, ponla aquí, no sé. ¿Mucho? Sí. Va. Yo este no lo uso, no sé. Pero no tiene carbohidratos. Pero tráete un poco de mostaza y cápsula. No tiene carbohidratos, ni gluten, es good for you. Fíjense bien, les voy a decir una cosa que sí es cierta. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí grabando esto? Una hora, 45 minutos. Ok. ¿En qué momento te has aburrido? Jamás. Yo estoy chambeando para ustedes. O sea, ese es un poco parte del asunto. Ahora, llevo todo el día hablando también y yo tengo que entender eso. Ahorita, por lo menos, estoy, aunque no lo creas, estoy hablando, controlando la respiración para no lastimarme la garganta. Claro. Pero son tablas que tienes después de 20 años de radio, claro. Pero, pues, es que yo, al contrario de querer joderlos, yo quiero que surjan. Yo quiero que funcione. Pregúntalos estando, pero. Algunos no me quieren, pero pregúntales si no he sido de servicio. Yo te iba a preguntar justo ahorita después, o sea, quería hacerla como la última, pero me salió el tema. ¿Alguna vez has pensado dar clases? O sea, formalmente una universidad, maestría, cualquier cosa, una clase, pues, alumnos, tal cual. En una universidad, por ejemplo, que yo te llamara como director de facultad. Yo estoy convencido. De que eso es una verdadera labor para héroes, cabrón. O sea. Ahí está, para que veas. El doctor no es doctor por medicina, sino por. Eso sí es difícil. Yo de clases. Está muy cabrón. Chico. Está muy cabrón, porque ahí sí, dar tu opinión es mucho más difícil. La disciplina técnica y académica que tienes que tener es mucho mayor. Y la responsabilidad ante grupos más pequeños es gigantesca, cabrón. Es mucho más grande la responsabilidad frente a un salón de clases que frente a una cámara. ¿Y quién crees que fue mi alumno? Armando fue mi director de carrera, igual con Nacho. Conmigo. Salud. O sea que si los ves chafas, es mi culpa. No. No, pero sí es. No más porque eran los más rescatables. ¿De qué das clases? Mercadotecnia. Ok. Publicidad. ¿Y te estás metiendo a hacer pocas con ellos? Así es. Muy bien. Muy bien. Asumbo maestro. Yo lo sé. Muy bien. Sí, pues sí. Pero yo no sé si haría eso. Y es que la verdad sacamos una muy buena amistad de la carrera. Se requiere una vocación para eso. Y esa vocación yo no la tengo. Mi vocación es exhibicionista. Y ser maestro y exhibicionista no se puede. No se puede, porque realmente ese sí es un verdadero reto para tu ego. No puedes emplear tu ego ahí. Lo más importante son ellos. Y eso está duro. Y eso está duro. Es mucho más duro. Y mucho menos reconocido de lo que debería ser. Ahí está. Sí, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Lo hemos dicho muchas veces. Pero igual podría ser un buen ejercicio. Que vieras una clase y... Yo creo que serías... Porque indirectamente has sido profesor de... Maestro de muchos, claro. De muchos. Y no solo de la gente que ha colaborado contigo. Sino de la gente que te escucha. El cojo feliz aprendió porque aprendió. Sí, pero mira. Sergio Romano fue mi maestro. Y nunca lo he visto en persona. Él hacía televisión en Canal 13. Yo lo veía. Paco Malgesto fue mi maestro. José Ramón Fernández. Yo lo veía. Yo lo veía hacer cosas que dije... Eso hay que agarrarlo. Hay muchos ahí que sí. Que dices... Ok. Estos son tus maestros. Este... Y eso lo entiendo. Hasta Jorge Saldaña. Y es muy interesante. Porque cuando, por ejemplo, yo tuve a Jorge Saldaña en Paz Descanso. En el programa de tele, él no sabía todo lo que yo lo había visto durante tantos años. Y fue muy bueno verlo. Y después un día le hablé por teléfono y me dijo... Me reviviste, me dieron un programa. No sé qué. Y yo no te reviví. Y dijo, no, esto es tuyo, cabrón. O sea, perdón, pero... O sea, tú eres Jorge Saldaña. Lo que pasa es que es difícil. O sea, no es... Pero la idea es estar en un lugar... O sea, pregúntale a Paco y Navidad. O sea, estuvo en 10 de noche y ya llegué y consiguió chamba. O sea, porque eso es lo que hace ese programa, pero... Es más, estamos haciendo... A ver cuándo podemos ir, aunque sea casi de público, man. Bueno, a ver... Cuando quieras. Cuando quieras. Mañana grabamos. Mañana en el primer programa grabo con... Sasha, Ben y Eric. Tania Libertad de Eugenio de Guadalupe Pineda. Y Cuba P Radio. Y Héctor Suárez Gómez. En el mismo programa. Es una magia de noche. Que de repente metes cada artista que dices... ¿En qué momento vas a ver? Esos van, esos tres... Los que vienen en grupo, pero esos van a estar en el mismo show. Eso está canijo, ¿no? Tengo 48 minutos de aire. Sí, y aparte tienen los bloques muy bien divididos. O sea, nunca mezclas, ¿verdad? Los invitados. A veces sí. Sí, a veces sí. Los pone, este... Los sienta uno a lado del otro en el formato de... De late show. Sí, de Graham Norton. Ajá. ¿Tú ves futuro para los late shows en México? Muchísimo. Porque después de Adal y Es de Noche, yo no conozco... Muchísimo. ¿Cómo no? El tour nocturno quiso serlo, este... Muchísimo futuro. Lo cual es que hay un chavito de TM. Más que nunca. Más que nunca le veo futuro. Que lo ha tratado de hacer. El otro día, el otro día, este... Vi que los de Claro Video te regalaban Claro Video si estabas suscrito a Infinitum. Y entonces, ya es para ese anuncio, pero bueno, así fue. Entonces, como agarré el de mis papás y dije, a ver, voy a agarrarlo, lo prendí y lo puse. Está toda la primera temporada de Jimmy Fallon. El late night es perfecto para las redes sociales. Sí. Sí. Y lo hemos insistido mucho. El sketch que puse de las chivas de Guadalajara bajando en un avión, lleva como dos millones de reproducciones. Hay segmentos del programa que tienen cinco millones de reproducciones, ocho millones de producciones. O sea, y es perfecto. O sea, es un formato perfecto. Entonces, el late night va a funcionar. Ahora, para que realmente llegue a ser late night en México, primero hay que meterlo por Estados Unidos. Ok. Creo. Oye, ¿cómo verías, por ejemplo, un late night en Netflix o en Claro? Va a pasar. Va a pasar. ¿Pero por qué no subió, por ejemplo, Fallon o...? Fallon es en Claro Video. Pero no como plataforma principal. Ajá, pero o sea, digamos, exclusiva en el como serie de Netflix. Va a pasar. Va a pasar. Pero Fallon también después de cae igual. ¿Y un daily show, por ejemplo, que no sé hoy? Va a pasar. Eso no es late night. Eso es... Va a suceder. Bueno. No, el daily show es, el daily show es, este, el daily show, ¿cuál es? El de John Stewart, que ahora es con el, con el Morenazio, que siempre se me olvida. ¿Ese era un late night? Ese es un late night. El daily show es un late night. De Comedy Central, ¿no? ¿Es de Comedy Central? Es un late night. Que después era late night. Y Stewart se fue, además, ¿no? ¿Eh? Stewart se fue. Sí, sí, ya se jubiló. Ese es un late night. Imagínate, te jubilas a los 50. Qué barbaridad. Tengo casos, tengo casos. O sea... ¿Vieron? ¿Vieron? La petición en change.org. Dijo Phil Collins, si ya no va a estar en el retiro. Mira, la petición en change.org para evitar eso. Yo soy fan de change.org. Hay veces que es tan ridículamente cagado. Todo lo que sale en change.org, le va mejor. Este... Es el... O sea, estamos así de... O sea, no maten a las ballenas y todo el mundo va a matar ballenas. Así es. Sí, sí, ya. Así es. Así es. Queremos que haya una petición para que nos cancelen. A ver si... A ver si así tenemos más. Así tenemos más. Para que nos cancelen. Ya. Muy bien. Me gusta esto. Ok. Pues cortamos. Señores, muchas gracias. Gracias. Nueva Jersey, gracias. No, a ti, a ti. Mi querido René. Ha sido un honor. No tanto tener el programa. Un orgasmo. Es una pinche masterclass de vida. Claro. No son mamones. No, de verdad. No, es que hemos aprendido... Y aparte, sobre todo, lo importante es que hemos aprendido de la gente que está ahí desde hace más de 20 años. En este momento están entrando 20 tweets de Pitch Paler. No, no, no. Van a entrar el jueves cuando nos subamos. En este momento, cuando dije en este momento, me estoy refiriendo a... En el momento que están escuchando. Ok. ¡Bum! ¡Bum! Turn that for one. Take that for one. Desde Nueva Jersey, Montclair. Ignacio Dominis, arroba Ignacio, triple W punto Ignacio Dominis punto com y mi libro en Amazon, en... La magia como herramienta publicitaria. Tienes madrica. Por eso no te invitamos, güey. Así. Armando Barrera, arroba Proxemia. Recuerden que mis columnas en Mercados punto cero salen los sábados y nada más los sábados y en superluchas.net. Tú también estás castigando hasta que tengas voz. René Franco, arroba René Franco, Facebook, René Franco punto MX. Vine, Instagram, Instagram es René Franco MX también. Y... ¿Qué me falta? La taquilla es... La taquilla. La taquilla es arroba la guión bajo taquilla. Facebook punto com de agrobar la taquilla. A ciento cuatro punto uno Radio Fórmula o Grupo Fórmula o los podcasts. Es de noche ya llegué al unicable.tv en el Facebook desde noche. En Unicable en el doscientos cuatro Sky, doscientos tres de... de Cablevisión. ¿Algo más? Próximamente Billy Elliot. No se pierdan el stand-up el veintiocho. Veintiocho en el Cuevón Pericuapa. Y además gente de Villahermosa el veintisiete voy con el Diablito y el Cojo al Palenque de Gallos de la Feria. ¡Tras! Y el cuatro de diciembre voy con Freddy el Regio y el Cojo Feliz al Teatro Galerías de Guadalajara. Así es que hay stand-up. ¿Qué más? La clásica. La clásica. La clásica. Ve, no mueren los... No vendo ni madres. No vendo mueren los domingos. Ok. Y arroba chavo xhav chica o todos los jueves en QEP Radio facebook.com diagonal qep radio twitter arroba qep radio este fue QEP número 36 gracias René. Señores. Provechito. Gracias. Adiós. 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 Adiós.